Me parece que todo este choque visible entre María Luisa Balaguer y Cándido Conde Pompido yo creo que ha sido un poco un circo mediático porque era innecesario que ella se presentara. De hecho, se estuvo hablando de presentar una candidatura única que fuera más o menos apoyada por todos y saliera como por unanimidad o aclamación, que no hubiera ese choque. Yo creo que ese choque ha quedado en nuestro imaginario para poder debatir, pero el caso es que está Cándido Conde Pompido, que la mayoría es progresista, que esa va a ser la presidencia del Tribunal Constitucional y renovado hasta hace poco, hasta el 2026, que le va a tocar al gobierno que salga de las urnas este 2023, es decir, que se lo tiene que aguantar desde ahora hasta 2026, y que esa es la situación que hay, que esa era la situación que no era ni la inédita ni la prevista. Esa es la realidad. Yo creo que ahí hay que ser honesto y hay que ser frío, calculador y objetivo. Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez, su hoja de ruta la ha conseguido ejecutar. O sea, nos guste o no, ha aprobado los presupuestos en tiempo y forma, ha regalado 200 euros a todos esos españolitos que no cumplan a la tal tal y que luego lo tienen que pedir. Vamos a ver si se lo da. Es de mayo, ojo. Bueno, vamos a ver. Mayo, recordemos. Ha subido las pensiones, que yo no conozco a nadie que esté descontento porque le hayan subido las pensiones, no hay nadie que esté descontento, y a los que menos se le ha subido ha sido el 8,5, a los que más le ha subido las pensiones no contributivas y tal, el 15 o el 16%. O sea, que yo creo que ha ido marcando su hoja de ruta, ha conseguido aprobar las reformas del Código Penal que quería, ha conseguido los delitos de tal, ha conseguido los indultos y va por ese progreso ahora encima con el Tribunal Constitucional desbloqueado. O sea, yo creo que la hoja de ruta de Pedro Sánchez está claramente marcada, va enfocada hacia el éxito electoral y yo creo que sobre eso hay que tener ojo a visor. O sea, yo creo que lo que no me parece aceptable es que no haya ahora mismo una oposición organizada ni coordinada. O sea, yo creo que sobre ese tema hay mucho que trabajar porque a mí sí me parece que falta liderazgo en la oposición y creo que hace falta que alguien lidere en la oposición. Sobre ese tema, que no es por echar leña al fuego, pero sobre ese tema a mí me parece que la opción creíble de alternativa real a Pedro Sánchez es la que encabeza Alberto Núñez Feijo, pero por desgracia es que no le veo liderando la oposición tampoco. Entonces, para mí falta organización y coordinación en la oposición que debería ser mucho más contundente, que para eso es la oposición. Se tienen que organizar entre ellos. Ahí meto también a Ciudadanos y otros partidos que están que deberían también calcular cuál va a ser el esfuerzo para lograr derrocar a Pedro Sánchez, que yo lo veo con el armamento organizado. Yo su armamento sí lo veo organizado. No, él es.